Pero qué pasa, hoy os traigo una review de Superman, perdón, el hombre de acero, el hombre de acero, el caballero oscuro, un tío con mallas. En serio, si de verdad queréis revolucionar el género, ¿por qué no hacéis que Spiderman lance, no sé, telarañas por el culo? Así no solo sería realista, sino que tendría las dos manos libres para repartir hostias. En esta nueva adaptación salida de lo más profundo del agujero de la mierda de Zack Snyder nos encontramos con un Superman más maduro y humano. Esto lo vemos representado en que ha aprendido que los calzoncillos van por debajo de las mallas. Mini punto para Zack Snyder, has engrandecido al mito. Entrando en materia, si eliminamos los planos de cosas que explotan o son golpeadas con violencia, nos queda algo parecido al preludio de una peli porno. Comenzamos nuestra aventura en un kriptón donde podemos disfrutar de enormes edificios en forma de pene, cúpulas en forma de prepucio y naves en forma de miembro entero. Todo muy venoso, cabe destacar. Y continuamos en la tierra con diálogos del estilo, algo ha salido mal, tendría que entrar hasta el fondo. Para terminar con un clímax en el que efectivamente entra hasta el fondo y nos da por el culo a todos los que hemos pagado entrada. Clark Kent por supuesto siempre es el pringao del grupo, el objetivo de todas las mofas. Cosa totalmente lógica porque no es más que un tipo guapo e inteligente con un físico envidiable que lleva gafas. ¿Quién no se reiría de semejante despropósito de la naturaleza? A lo largo de la película entre explosión y explosión tenemos pequeños sketches con Superman pasando desapercibido por el mundo. ¿Qué cómo pasa desapercibido? Muy fácil. Ensarta camiones con postes telefónicos, camina entre brasas, vamos, lo normal. Pero ¿cómo no va a pasar desapercibido cuando la maldita Lois Lane se pasea a 40 grados bajo cero con unos jodidos pantalones de pitillo? No pasa nada, tú grábalo todo cámara en mano y con muchos flers y seguro que cuela. Y las fans locas me diréis, pero yo quiero ver acción. Según la RAE, las obras dramáticas o cinematográficas, sucesión de acontecimientos y peripecias que constituyen un argumento. Y se me ocurren muchos adjetivos para definir lo que constituye la fuente de oligofrenia que es esta película, pero sería muy generoso si lo llamara argumento. El hombre de acero. Las pelotas de acero de Zack Snyder. Eso sí, al final de la película añadimos un par de toques de humor gratuitos para que la gente salga del cine con una sonrisilla de gilipollas. Quieranme. Este vídeo participa en el concurso Moviverto que organiza Paramount Channel. Si quieres verme en televisión haciendo un vídeo con Berto Romero, solo tienes que entrar en la web que aparece en pantalla o en la descripción y votar mi vídeo. Si todavía no aparece, no desesperes, pronto lo hará.